Tras sorprender con la triple cámara en el Huawei P20 Pro, la compañía vuelve con una configuración muy parecida pero con algunas novedades en los nodos Mate 20 y Mate 20 Pro. En este vídeo analizamos el modelo, digamos normal, el Huawei Mate 20. Con unas dimensiones generosas que albergan un panel de 6,52 pulgadas, el Huawei Mate 20 es un teléfono sólido, equilibrado y que transmite una sensación de robustez y seguridad que otros teléfonos de su gama no consiguen. Quizás no es el teléfono más fino del mercado y el tacto de la trasera, a pesar de ser cristal, nos recuerda bastante al plástico, pero todo esto no es negativo, al contrario, el tacto de la trasera hace que, a pesar de su gran tamaño, se agarre bien en mano. Si nos fijamos ahora en el frontal, estamos ante un panel LCD IPS de 6,52 pulgadas con un ratio de 18,7 novenos y una resolución Full HD+. Un panel que, a pesar de no tener la mejor nitidez del mercado, se ve bastante bien, tiene buenos ángulos de visión y una representación de colores correcta, aunque podremos ajustarlas vía software como en otros teléfonos de Huawei. Un brillo máximo también bastante acertado y, si por algo destaca este panel, es por el notch. Un notch que ahora toma una estética de gota y que permite un aprovechamiento del panel mucho mejor que otros dispositivos, aunque, si aún no sois muy simpatizantes de este notch tan reducido, siempre tendremos la opción de ocultarlo a través del software. Por otro lado, en cuanto a botones y conexiones, el Huawei Mate 20 sorprende en algunos aspectos. En la parte inferior encontramos el típico conector USB tipo C, luego en el lateral derecho y al igual que el modelo Pro, Huawei ha incluido la ranura para la doble SIM híbrida, donde se ha añadido la compatibilidad con las nuevas tarjetas NM-CAR del fabricante. En la parte superior encontramos el puerto jack para auriculares junto al de infrarrojos para dejar en la trasera el lector de huellas y el conjunto de la triple cámara con una nueva disposición central. Pasando ahora al apartado de potencia bruta en este Huawei Mate 20, encontramos el nuevo procesador Kirin 980 junto a 4 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento y un sistema de NPU dual. Pero, ¿se notan los avances en este Kirin 980 a la hora de utilizar el móvil? Bien, la respuesta es que sí. Es casi imposible dar un porcentaje de mejora de un año a otro, pero la experiencia con el Mate 20 es más fluida que con los Huawei P20, el Honor 10 y sucesivos móviles con el procesador anterior. Las animaciones son más suaves, los tiempos de cargas menores y las aplicaciones se abren antes. No hay ningún calentamiento excesivo, no hay presencia de lag y todas las aplicaciones y juegos se desenvuelven con soltura, incluso cuando le solicitamos una mayor carga gráfica. Acompañando a este hardware encontramos una batería de 4000 mAh que ofrece una autonomía excelente. No es un móvil delgado, pero podemos estar casi dos días utilizando el dispositivo con un uso moderado y con más de 10 horas de pantalla. Pero además cuenta con un sistema de carga rápida muy eficiente con el que podremos pasar de 10 al 40% en unos 20 minutos. Pero, ¿qué novedades hay a nivel de software? Pues bien, la familia Mate 20 es la primera en incorporar la nueva versión EMUI 9.0 que corre sobre Android 9.0 Pie. En este apartado siempre habrá usuarios que prefieran una capa de personalización como EMUI y otros que apuesten por algo más limpio y similar a la experiencia de Google. Pero lo que sí podemos deciros de esta nueva versión es que todo va bastante fluido. La experiencia de moverse a través de los menús, multitarea y demás apartados del software es más que correcta. Aunque por supuesto no esperábamos menos sabiendo el hardware que él apoya y que Huawei está tras esta versión. Para ir concluyendo en este apartado un apunte sobre los sistemas de desbloqueo. Como os mencionábamos este Huawei Mate 20 incluye un lector de huellas en la parte trasera que funciona a la perfección. Pero además incluye el sistema de desbloqueo facial que, al igual que el anterior, funciona bastante bien en la mayoría de situaciones. Y ahora es el turno de pasar al apartado fotográfico. En el Mate 20 encontramos un sensor principal RGB de 12 megapíxeles con una apertura f1.8. Acompañándolo tenemos un sensor secundario de 16 megapíxeles con apertura f2.2 para la realización del gran angular de 17 milímetros y otro con una apertura f2.4 para el telefoto. En este último punto, el Mate 20 mejora de lo que ya teníamos con el P20 Pro y nos ofrece un zoom híbrido 10X. Además, en estos sensores Huawei añade el trabajo que realiza la doble NPU del Kirin 980 para incorporar reconocimiento de escenas y estabilización inteligente. Para la cámara frontal mantenemos el sensor de 24 megapíxeles con una apertura f2.0. Pero, ¿qué tal son los resultados? Pues bien, si paramos de día vemos que la foto tiene un resultado muy correcto. Los colores están bien implementados, el detalle es bueno y no hay desenfoque evidente. En escenas con mucho color, los resultados tienden a la sobresaturación por el efecto de aplicar la inteligencia artificial que intenta siempre crear imágenes más llamativas. En escenas algo más complicadas y con menos iluminación, el incremento del ruido se hace evidente. La pérdida en nitidez se nota bastante, aunque tanto los tonos como las sombras suelen salvarse bien. Además, en este Mate 20 encontramos varios tipos de escenas entre las que se encuentra el modo Super Macro, el cual nos permitirá enfocar objetos muy cercanos y reducir el ruido, aunque nosotros tampoco hemos conseguido un efecto realmente diferente. También, cuando la escena contiene mucha información, nos recomienda directamente el modo Super Gran Angular. Por otro lado, con el Zoom Híbrido 10X, podemos conseguir imágenes con una nitidez muy alejada de la que tendríamos sin un sensor telefoto. Pese a ello, la calidad, cuando ampliamos tanto, se pierde notablemente, sobre todo en la ampliación máxima, donde es básicamente la inteligencia artificial la que hace todo el trabajo. En cuanto al modo retrato dependerá del objeto que enfoquemos, los contornos suelen estar bien definidos, aunque si la geometría es compleja, podremos encontrar ciertas manchas y borrones. En cuanto a la cámara frontal, el Mate 20 consigue imágenes resultonas de día con tonos correctos y un nivel de detalle aceptable, pero incluso a plena luz, los colores carecen de cierta intensidad. Del mismo modo que las cámaras traseras han dado un salto de calidad, la frontal parece haberse estancado un poco. En definitiva, a favor del modelo estándar del Mate 20, tenemos una mayor pantalla, un precio más ajustado y una experiencia sobresaliente en batería, rendimiento e incluso biometría. La introducción de la triple cámara y la inteligencia artificial mejorada le sientan muy bien a este Mate 20, pero este es un punto que aún tiene rango de mejora y tal vez la compañía se esté guardando varios haces en la manga. No obstante, el Mate 20 se convierte en una opción fácil de recomendar para quien busque un fable todoterreno y sin prácticamente puntos flacos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!